Eh, 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 eh. Su una cunyanyú, su una enda chini, hey. Hey, mamá so bien bene, so bien bene ki no go ni pi raja a mi. Ah! Hey, 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 roza! Ahaha! I le hambuile. Hey, 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 hey. Hey, mama na wanae na iswa Mkubwa na wanae Apo sasa tu hende wote Hey Ay, asante sana tu henda, asante sana You, you Tisha, baby